La situación tan cambiante que vive nuestra sociedad y especialmente nuestro tejido productivo hacen cada día más necesaria la formación en materia empresarial. El Máster en Asesoría Jurídica de Empresas pretende dotar al profesional del derecho de una ventaja competitiva amplia que le permita afrontar los retos de la sociedad con solvencia y obtener una formación integral que le preparen las competencias profesionales más destacadas. Máster en Asesoría Jurídica de Empresas